Este corrito es, es para alabar a Dios Y su palabra también, tu siente lo mismo que Dios Este corrito es, es para alabar a Dios Y su palabra también, tu siente lo mismo que Dios Yo siento que el espíritu santo se cae llamando en mi corazón Y siento que un lugar en el cielo se cae llamando en mi corazón Este corrito es, es para alabar a Dios Y su palabra también, tu siente lo mismo que Dios Este corrito es, es para alabar a Dios Y su palabra también, tu siente lo mismo que Dios Este corrito es, es para alabar a Dios Este corrito es, es para alabar a Dios Y su palabra también, tu siente lo mismo que Dios Este corrito es, es para alabar a Dios Y su palabra también, tu siente lo mismo que Dios Yo siento que el espíritu santo se cae llamando en mi corazón Y su palabra también, tu siente lo mismo que Dios Y su palabra también, tu siente lo mismo que Dios Y su palabra también, tu siente lo mismo que Dios Y su palabra también, tu siente lo mismo que Dios se llama tu voz en boca, ahora me tiras tu voz en boca. Yo pienso en vuelo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!